La manera más habitual de dar a conocer los resultados de la investigación científica en cualquier ámbito temático se realiza a través de las publicaciones científicas. Este proceso se conoce como Comunicación Científica. La web Comunicación Científica, consultable en catalán, castellano e inglés, es el resultado de integrar y relacionar una serie de recursos e informaciones que pueden resultar de interés para un autor. Estructurada de manera secuencial en dos grandes bloques, crear una publicación y gestionar la producción científica, recorre las etapas por las que pasa todo investigado. El primer bloque, crear una publicación, presenta los diferentes estadios de elaboración de un documento desde que se empieza a redactar hasta que se difunde. El apartado escribir puede ser especialmente útil a la hora de conocer los principales identificadores personales. Estos ofrecen un código permanente que agrupa diferentes formas de un mismo nombre y evitan la ambigüedad de los nombres personales, lo cual sirve de ayuda a los autores para tener su producción científica bien agrupada. En el apartado Preparación del documento, encontrarás consejos sobre la estructura y el estilo de escritura adecuado para ser aceptado en la publicación de una revista. Ten presente también el apartado Elaboración de la tesis doctoral, donde encontrarás recomendaciones específicas para su creación, así como herramientas y recursos para encontrarlas. Pueden ser de utilidad también las recomendaciones y buenas prácticas a tener en cuenta durante las diferentes fases de vida de un documento científico, si encuentran en el apartado Publicar. La publicación de tu trabajo en acceso abierto maximizará el impacto de tu investigación y contribuirá a democratizar el conocimiento. Consulta la información relativa a los incentivos económicos que la universidad pone a tu alcance para publicar en acceso abierto. En cuanto al segundo bloque, Gestionar la producción científica pretende servir de guía en la gestión del currículum vitae normalizado, la valoración de los autores y sus publicaciones y el incremento de la visibilidad de la producción científica, teniendo en cuenta los actuales sistemas de acreditación y evaluación de la investigación en España. Esperamos que esta web te resulte útil. Y recuerda, contacta con tu biblioteca de referencia si necesitas más información. Gracias. 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 Gracias.